¿Qué pasa gente? Soy Porbeck y aquí estamos una vez más con Chaos World. Vamos a ver si en el episodio de hoy vamos a Rubal, donde tiene sus propios problemas. Tenemos que investigar la religión ideya o algo así. Y bueno, tenemos un par de miembros nuevos del grupo, Wendy y Nande. Wendy es una hechicera y Nande es un clérigo. Y antes de salir de aventuras, voy a hacer una cosilla. Vamos a dejar a Wendy aquí. Nos la vamos a llevar más adelante, pero por el momento vamos a quitarla del grupo. Si recordáis aquí nos habían ofrecido un trabajo y requiere a una chica. Así que vamos a dejar a Wendy, a Zarna no podemos dejarla porque es el personaje principal. Y vamos a dejar a Wendy de camarera, aparentemente. Vamos a hacer siempre los trabajos porque te suelen dar cosas que no puedes conseguir de otras maneras. O basta o avanza en la trama o lo que sea. Así que no es mala cosa. Vamos a aprovechar para hacer un par de cosillas que podía haber hecho en el episodio anterior. Una de ellas es un descuido que tuve, pero que es importante saber. Que es que, bueno, para empezar, para continuar, tenemos que seguir por aquí, por el pueblo este que había al lado de... No sé qué plantel he puesto. Asalto. Vamos a usar la pirámide, que es un poco de todo. ¿Dónde está aquí? Si no me equivoco. En cualquier caso, esto ahora debería ser mucho más fácil. Y vamos a Nande también. No es que sea un gran personaje. Pero bueno, se ha de curar. Así que debería hacerlo más fácil. Vale, si queremos progresar, tenemos que seguir de este pueblo hacia el norte. Vale, pero vamos a volver un momento a la cueva. De hecho... De hecho no, vamos a hacer más cosas. Antes de entrar en la cueva... Vamos a seguir hacia el norte. Y vamos a buscarnos un reemplazo para Balan. Hay otro pueblo aquí. Ese de ahí. Todo lo que es el principio, o sea, la siguiente mazmorra y eso... Más o menos me lo sé. A partir de que acabemos esa quest... Ya no sé. Ya no sé cómo sigue. Pero esto me lo he hecho un par de veces. El caso es que tenemos este pueblo de aquí. Y creo que podemos reclutar un par de personajes nuevos. Y queremos al menos uno de ellos. Otro lo vamos a dejar trabajando y vamos a hacerlo todo un poco a la vez. Así hacen los dos trabajos a la vez. Vale, vamos a esperar a que se haga de día. No voy a pagar. Los combates son fácil hongos. Conseguimos un poco de pasta. Vamos a tener que pagarles... Bueno, las cosas a los otros personajes. Y si no me equivoco, además, aquí... Igual tenemos algún objeto que queremos comprar. Esto todavía cuenta como noche. Y esto es de día. Para ver si es la cueva de ahí al norte. Vamos a querer ir por ahí. Este pueblo, no me acuerdo cómo se llama. Nazal. No sé cuánto cuesta descansar aquí. Vamos a mirar. Siete monedas cada uno. No. No vamos a guardar ahora. Si no me equivoco, tiene un gremio este edificio de aquí. Y tiene unos problemas. ¿Qué te cuentas? Solo estamos abiertos a la noche. Bueno, esto de aquí entiendo que es un bar. ¿Vale? Es el bar del gremio. Y creo que tienen uno en cada sitio. O igual esa... Tiene un bar. Simplemente. Y está aquí ahora. A ver si el gremio puede ayudarte. Sí. Esto podríamos haberlo hecho el otro día también. Podríamos haber reclutado un par de personajes extra. Porque puede que yo haciemos un personaje no muy para allá. Ah, bueno. Espera. Ahora que lo pienso... No. No podíamos. Porque hasta el final del último vídeo no teníamos acceso a los gremios. Pero bueno. Aquí podemos reclutar... A... Midi. Que es una ladrona. Y León. Que es un caballero. O no, un caballero. Perdón. Un guerrero. Caballero ya lo tenemos. Vamos a reclutar a ambos. Hay personajes que tienen requisitos. En plan. Tienes que haber hecho esta cuesta. Tienes que tener tanto nivel. Creo. Y bueno. Midi simplemente se nos une. León. Sabe que hemos rescatado... A la princesa Meldy. Y por eso se unen a nosotros. Vamos a decirle a León. Creo que podemos dejarlo aquí. Vale. Nazal. O el comité para desarrollo de Nazal. Bueno. El comité para el desarrollo de Nazal. Joder. Esto es... No tiene sentido. Está con mil palabras. Pero bueno. Es el desarrollo del bosque. El comité del desarrollo del bosque de Nazal. Vamos a decir. Está buscando ayudantes para desarrollar el bosque. Solo hombres. Bueno. Solo hombres. Vamos a dejar a León. Que es básicamente Zarna en señor. Y no vamos a llevar jamás en el grupo. Me imagino. Pero vamos a tenerlo para estas cosas. Vale. Aquí la historia. La veremos ahora dentro de poco. Bueno. Si vamos... Desde este gremio podríamos llamar a... A Wendy de vuelta. Vale. No tenemos por qué volver a por ella. Pero si lo hacemos. Tardará unos días en venir. Entonces. Una cosa que podemos hacer es simplemente volver. Creo que son cinco días. Lo que hace falta. O por ahí. Eh... Probablemente a León lo dejemos aquí. Y lo busquemos en la siguiente ciudad. O lo que sea. Le digamos que vaya para allá cuando acabe. Y así os lo enseño. Porque lo de León... Creo que esto no importaba mucho. Este trabajo. El otro creo que nos va a dar pasta. Pero bueno. Vamos a ir mirando. Qué es lo que pasa por aquí. Porque me estoy adelantando las cosas. Más allá de la cueva de la frontera. Está... Rubal al oeste. Y Ryuta al este. Y vale. Estoy mirando el mapa. Y... Básicamente estamos en el continente... Continente este... O sea. Rodetia está como en... Llamar los continentes es un poco exagerar. Pero bueno. En términos de... JRPG supongo que vale. Son tres islas. Vale. Eh... Rubal es una isla que está al oeste. Ryuta es una isla que está al este. Y la que estamos nosotros. Rodetia está al sur. Y en el medio. Hay una cuarta isla. Que es el bosque este que nos mencionan. Y... Tiene sus propios problemas. Simplemente no entres en el bosque. Y vamos a tener que cruzar por ese bosque. Pero sin entrar en el bosque. Porque tiene encuentros bastante jodidos. Los tres países en nuestro mundo son Rodetia, Rubal y Ryuta. Ryuta. Eran un único país hasta hace mucho tiempo. Una pena. Esto es... Un monumento en recuerdo a aquellos que perdieron sus vidas limpiando el bosque. Y cuando se refiere a limpiar... Creo que se refiere a limpiar de monstruos. Vale, esto es la iglesia. No creo que... Bueno, no necesitamos nada realmente aquí. Estamos bastante bien. Por cierto, cuando estamos en edificios y esto, el tiempo no pasa. Vamos a mirar qué tienen aquí para... Para vender. Vale, tienen equipo de hierro. Y esto es mejor. Midi, a quien no sé si llevamos en el grupo ahora, puede llevar cadenas. Puede llevar las mismas armaduras que los guerreros, pero no pueden llevar casco de guerrero. Lo cual es interesante. Aún así, en lugar de comprarle eso, vamos a quitarle a Balan la suya. De hecho, vamos a quitarle todo. Todo lo que tiene lo puede llevar... Bueno, el escudo no lo puede llevar. Pero vamos a dejarle la espalda y vamos a dejarle esto. Vamos a quitárselo. Y vamos a deshacernos de Balan ya. Balan más o menos cumple la misma función que cumple Zarna. Lo único que creo que puede llevar lanzas. Así que... Bueno, como ya tenemos a Zarna para cumplir la misión de Zarna, que, a fin de cuentas, no podemos quitarla. Pues eso, vamos a quitarnos a Balan y vamos a poner a... A Midi. Y luego pillaremos a Wendy cuando vuelva para tener a alguien que lance magia. Así que por un ratillo vamos a estar solo con tres personajes y vamos a sacar un poco de pasta para poder comprarles cosas extra. Midi, como ladrona, puede usar arcos. Lo cual está guay. No sé qué llevan en el brazo. No pueden llevar escudos porque llevan arcos. Pero algo podrán llevar. Y pueden llevar cascos de cuero. Cascos de hierro creo que no pueden llevar. Los clérigos, no estoy seguro. Creo que solo pueden llevar túnicas. No pueden llevar armadura de ningún tipo, pero podemos comprobarlo aquí. Porque tenemos una armadura de cuero. No, ¿veis? Cuero no puede llevar. Vale, también queremos reemplazar esto por los antiguos esos, se llamaban. En cualquier caso necesitamos un poco de pasta, necesitamos pasar el tiempo. Creo que podríamos simplemente dormir para pasar el tiempo, pero entonces nos vamos a quedar sin nadie. Y esto es un JRPG, ¿vale? Las cosas como son, estamos... Tenemos que luchar. Tenemos que luchar y tenemos que subir de nivel. Para la siguiente, pues, yo creo que hacia nivel 10 o así queremos estar. Así que vamos a tener que farmear en los sitios más farmeables. Es lo que hay. Si no hacemos eso, vamos a llegar a cierto sitio. Y los jefes en este juego no te perdonan. Puede que llegues hasta el jefe, pero el jefe es un poco... Bueno, es un juego de 1991, ¿vale? Y un JRPG, además. Vale, estamos aquí al lado. Vamos a aprovechar y vamos a mirar esta cueva. Aquí ya estuvimos. Vale, nos dan un poco más de experiencia que en los tres sitios de fuera. Y hay una cosita que no sé si pasa mucho en el juego o solo pasa aquí. Pero es algo que olvidé completamente. Y es algo que recuerdo haber hecho en ese momento. Pero bueno, que los cofres, básicamente, podemos mirarlos más de una vez. Llevando tres personajes, esto no debería ser mucho problema. Además, Midi va a tener más vida que Zarna enseguida. Tenemos curas. Y Nande puede curar también. Creo que la cura cuesta como dos puntos. Ya, subimos a Midi de nivel ya. Bueno, el caso... Es que encontramos un cofre. Ah, mira, esto es guay. Daba bastante pasta, ¿puede ser? 30 monedas. Solo uno de experiencia, eso sí. Pero 30 monedas aquí al principio está guay. Me imagino si más adelante... Igual más adelante encontramos grupos de 6 de esos o algo así. Bueno, creo que el máximo es 4 siempre. De enemigos también. Recuerdo que ahí salen unos grupos de cucarachas gigantes. Que tengo el recuerdo de que son... De que son el mejor grupo del sitio en el que salen. Una mazmorra o algo así. Creo que es en la que vamos ahora. Bueno, tiene que ser porque no he jugado mucho más. Así que... Cuando veamos grupos de cucarachas... Si mi recuerdo no falla, probablemente sea lo más... Lo mejor. Lo comprobaremos. Vale, ese cofre. De ahí sacamos... No me acuerdo qué. Alguna chorrada. Pero podemos sacar más chorradas. Ah, no, sacamos el Pegaso. Que nos permitía volver a... A la ciudad. De aquí no es... El nivel, por cierto... Creo que no todos los personajes suben a la vez de nivel. Vale, una Dual Herb. De hecho, voy a mirar otra vez. Pero no sé si hay una tercera cosa. Nandeb, el clérigo... Creo que tarda más en subir que los demás. Así que se irá distanciando con el paso del tiempo. Al principio, subirá parecido. O sea, ahora enseguida alcanzará a Midi. Igual en un par de combates. A ver. No, vale, ya no hay más. Pero eso, los cofres hay que mirarlos más de una vez. Mira, otro de estos. Estupendo. Esto es lo mejor. Si no quieres separarte mucho de los otros personajes. Porque... Wendy, mientras está haciendo su trabajo, no está subiendo de nivel. Lo mismo con Leon. Leon, da igual, porque no creo que lo llevemos nunca en el grupo. Pero... A Wendy la quiero llevar. Básicamente, creo que tenemos el grupo que quiero llevar. Cuando recuperemos a Wendy. Y el resto de gente lo vamos a tener ahí para... Para hacer las misiones. Pues hay misiones que son específicas de clase. Y ahí, Wendy ha subido. Perfecto. Bueno, perfecto no sé. La verdad es que como los números creo que son random. Así que imagino que técnicamente... Podrías... No sé. Optimizar guardando justo a punto de subir de nivel. Y entonces subiendo, viéndose los números que te gustan. Y si no te gustan, recargar la partida y cosas así. Pero no vamos a hacer eso. Vamos, si nos sale mal, lo que haremos será subir más niveles. O sea, si tenemos un personaje que... Que se muere mucho o lo que sea, pues habrá que subirle más. Porque... Bueno, es un JRPG, ¿vale? Cosas que es lo que estaba diciendo antes. El nivel, el equipo y todo eso es muy importante. Y es 1991. Hay que farmear. ¿Vale? Estamos todavía en la época de... Bueno, iba a decir... Pero me imagino que para estas alturas estaremos con la versión ya de... De TurboGrafx, CDE y cosas de esas. Pero aún así que el nivel y el equipo están muy íntegramente relacionados, ¿no? Con... Con... Con lo fácil que es. Supongo que los speedruns y esas cosas de este juego pues eran una locura. ¿Vale? Y la gente probablemente pues... Pues irá a 300 por hora. Sabrá exactamente qué pasos tomar y esas cosas estará perfectos. Sabrán cuándo pueden evitar los encuentros y todo eso. Como en estas cosas que puedes manipularlo con... Pues con los pasos que das y con el tiempo que tardas y con los menús. Y yo que sé. No sé cómo generar este juego. Los números aleatorios. Pero... Como no sabemos esas cosas, pues tendremos que hacerlo la vieja usanza que es... Hacer 100 combates más. Vale. Aquí ahora mismo todavía no creo que podamos recuperar a Wendy. Creo que los trabajos son 5 días. Es que no sé. No sé si los trabajos tienen... Números específicos o... No. Vale. Nos diría algo aquí. Si intentamos llamar a Wendy. Sí. Nos dice que está haciendo un trabajo. Vale. Por el momento... Bueno, ahora mismo tenemos unas cuantas hierbas. Así que podemos farmear aquí fuera sin problemas. Vale. No hace falta que durmamos ni cosas así. Pero... O sea, vamos a gastarlas. Y el caso es que sé que para la siguiente mazmorra... Incluso estando a nivel 10 o así... Vamos a querer ir petadísimos de las hierbas duales. Y vamos a tener que comprarlas justo antes de la mazmorra. Porque Nande... En lugar de curar... Que le cuesta 2 puntos de maná... Va a preferir usar una hierba. Nande y todos los demás. ¿Vale? General, por ejemplo... Si justo es el turno de Zarna... Y Zarna está herida... No espera que Nande le cure. No comprueba si Nande tiene... Capacidad de curarle. Sino que... Va a decir... Ah, pues me tomo una hierba. Puede ser que justo haya curado ahí. O ha curado un veneno. No sé. Igual justo me estaba cayendo la boca. No me he dado cuenta de lo que ha hecho. Ha hecho... Ha hecho un conjuro, desde luego. No sé por qué estoy matando a estos. Porque son los que menos experiencia dan. Podría estar en la cueva. No, supongo que así no lo separamos mucho de Wendy. Pero sí, esto no es muy óptimo. Lo que más que creo que Wendy... Bueno, no sé. Es que no sé cuántos días llevamos ya afuera. No sé si este es el segundo día o el tercero. Yo creo que son 5 días de trabajo. Igual son 3. Ahora lo comprobaremos. Pero sí, hacer los encuentros aquí no es muy óptimo. Porque casi no estamos sacando experiencia. Y no estamos sacando pasta tampoco. También es verdad que son muy fáciles. Que no nos hacen daño. Fallan y eso, pero... Bueno, la experiencia se reparte igual en todo el grupo. O sea, si llevas 4 personajes y te llevas 3 de experiencia, pues estás ganando 12 puntos de experiencia realmente. Vale, ha pasado un día más. Vamos a ver. Podría estar también haciéndolo en la ciudad en la que estábamos, en Nazal. Pero entonces luego tendría que llamar a Wendy desde allí y es un coñazo. A ver. No, vale. Nada más abrir esta conversación nos lo va a decir. Nos va a decir, oye, tú tienes un compañero que te has tratado esperando o algo así. Es posible que nos diga a los dos. En cuyo caso, igual no llamamos a León. Simplemente cuando volvamos al otro pueblo, pues le preguntamos a ver qué te ha leído. Pero creo que esa misión, la de limpiar el bosque, es una misión que no podemos completar. O sea, completarla es... No, no hemos podido. No depende del nivel ni nada. Creo que es un poco como de historia, vamos a decir. A ver si con un poco de suerte este es el último día, porque ya digo que estos combates... A ver, por suerte son muy rápidos. Más adelante se vuelven más locos. Hay algunos enemigos que pegan como un montón de veces. Igual te hacen poco daño, pero te pegan cuatro veces. Antes de que tú puedas hacer nada. No sé. Por suerte nunca se vuelven muy frenéticos los combates. Ni muy largos. Bueno, no sé. O sea, siempre son así. Pueda cosa. Los bosses son un poco locura. Porque, bueno... Es que claro, no puedes hacer nada más que mirar y ver si estás suficientemente preparado. Por eso el nivel y el equipo es muy importante. En muchos aspectos es lo que decía en el primer episodio. Es como un... Un ideal game donde tienes que preparar a los personajes antes que nada. Mira, nivel 7. 9 puntos de vida. Creo que podemos ganar de 8 a 10 o por ahí. O sea, hay como... Hay un... Cierta aleatoriedad, pero por suerte no es muy alta con la vida. Pero estaríamos bastante puteados. Vamos a ver, es de día otra vez. Es ya. Quiero llevarme a Wendy, por favor. Y continuar con mi vida. Vale, ves, tu amigo te está esperando. O tu amiga. Lo siento. Como pegué a un cliente que me tocó el culo, me despidieron. Pero al menos me pagaron. 200 monedas. Bien. Y... Vale. Ahora cambiamos. Y metemos... A Midi, a Wendy y a Nande. Y tenemos 330 monedas, lo cual nos va a venir bien para la siguiente esto. Y si hablamos con él otra vez... No sé si nos dirá... Vale, no nos dice nada. Pero si León hubiese acabado, nos lo diría. Nos diría tu amigo te está esperando en nazal. Y entonces podríamos llamarle. Y tardaría unos días en llegar. Te dice cuántos días va a tardar. O podríamos ir a buscarle. Ahora mismo, obviamente, ir a los sitios a buscar a la gente es un coñazo. Es más rápido. Vale, si tienes prisa es más rápido eso que... Que... Que bueno... Básicamente que... Que esperar a que lleguen. Aunque bueno, puedes hacer otras cosas, obviamente. Pero... Creo que más adelante... Probablemente nos podamos teleportar o volar o cosas de esas. Igual podemos comprar las... Las... La espera que se haga de día. Los... ¿Cómo se llaman? Pegasus. Igual con eso... Pues es más fácil. Más rápido. Vale. Eh... Acabo León. Vale, tu amigo te está esperando. ¿Qué nos cuentas, León? Saber ese bosque. Cuanto más... Más pa' adentro vas. Más monstruos aparecen. Y no podemos hacer nuestro trabajo. Es mejor rendirse. Gracias, León. Es increíble. Me alegra. Me alegra. Me alegra tenerte en nuestro equipo. Vale. Eh... Armas, decíamos. Eh... Cuando vayamos al otro lado vamos a tener mejores. Pero llegar hasta allí... A ver si hay algo así que me pega al ojo. Creo que todo esto lo vamos a poder comprar. Esto es una lanza, por cierto. Puede parecer cualquier cosa. Puede parecer... Un bastón. Un... Una espada muy grande a la que no se le ve... La cuchilla. Ya está ahí como corta. Igual podría ser una espada a dos manos, ¿no? Que tiene como más mango. Y no está toda la espada hecha. No sé. Es una lanza. Esta solo la pueden llevar los caballeros, creo. Igual lo pueden llevar también los amanes o algo de eso. Esto los puedo pillar. Es que creo que esto va a ser... Va a ser perder el tiempo hacerlo aquí. Lo que voy a hacer va a ser descansar simplemente. Guardamos la partida. Y si vemos que la cosa se pone muy negra... Pues comprabas alguna de esas cosas. Pero aquí... Creo que no queremos comprar. Algo más que os contéis, por cierto, en este sitio. Ideya. Tan joven. Y sin embargo sabes muchas cosas. La mayoría han olvidado que Ideya... Causo la guerra. Y de ella la... La religión. Vale. Entiendo... Bueno. Hay sitios donde se van a poner más caros. Yo creo que el siguiente sitio también va a ser... Mejor. Más barato. Porque creo que vamos a ir a la capital del sitio. En cualquier caso... Vamos a hacer... Encuentros por el camino. Tenemos que subir el nivel de Wendy. Que se ha quedado atrás. Pero debería subir bastante rapidillo. Ya está. Nivel 6. Creo que los... Los magos y los pícaros son los que más rápido suben. No sé por qué los magos, pero... Eh... Le habíamos comprado con juros ya. Los tenía puestos. Vale. Eh... Tras la cueva... Camina junto a la costa. No entres en el bosque. Vale. Y veréis. Esta es la isla central... Que vamos a tener que cruzar después si queremos ir a... Hacia el... Hacia el continente del este. Pero... Por el momento vamos simplemente eso. A pegarnos aquí. Y no entrar en el bosque. Si entramos en el bosque nos salen bichos muy duros. Así que... Tal cual está hecho. Me imagino que realmente depende exactamente del tile en el que estás. Si estás en un tile de bosque, estás pegándote en el bosque. Si estás en un tile de desierto, te estás pegando en el desierto. Porque si no me equivoco, vamos a una zona que también tiene un desierto. Eso me suena de las veces que he jugado. Creo que es aquí o al lado de esto. En fin. Y lo mismo. Tenemos que evitar el desierto porque es bastante duro. Puedes cruzar. ¿Qué tenemos aquí? Nada. Es por aquí. Por cierto, estas cosas que dices... Joder, aquí puede haber algo. Que yo sepa, nunca hay nada. ¿Vale? O sea, si no hay un cofre... No sé si habrá cosas escondidas. Pero... Creo que en su día ya lo busqué y no encontré nada. Vale, ahí tenemos la capital del sitio este. Y bueno, como veis... Nos están haciendo uno de daño, pero mirad lo rápido que... Bueno, ahí hemos tenido un 2. Pero mirad lo rápido que baja la vida. ¿Vale? Ojito. Vale, y aquí vamos a sacar pasta. Bueno. Uy, estas nos pueden reventar. Tenemos bastantes curas. Pero fijaos, 5 de daño. Y pasamos a 9 de experiencia, 24 de oro. Parece una chorrada, pero la diferencia es... Son 3 combates de los que estábamos haciendo antes. Midi sube de nivel. Vamos a ver si se hace de día. Damos una hierba. Creo que por aquí ya los enemigos empiezan a dejar de darnos hierbas y mierdas. Así... O sea, hasta ahora nos han dado alguna. Nos ha caído alguna. Creo que a partir de aquí ya podemos olvidarnos de ver más. O sea, se amanece del todo. Y lo estoy haciendo así porque, bueno, aprovechamos. Hacemos estos encuentros antes de entrar a la ciudad y así compramos con el dinero. Porque si entramos de noche tenemos que descansar para que apran las tiendas. Gastamos dinerito. Pasa el tiempo. Vale, vamos a entrar. Probablemente tengamos que farmear mucho más de todas formas. Esta es la capital de Rubal. Y está hecha mierda. Fijaos el suelo. También eres un viajero, ¿eh? Soy Roger. Wow, este lugar es una mierda. Bueno, está hecha una mierda más bien. No vamos a descansar todavía. Bueno, creo que... Vamos a ver el precio que tiene. Esta es la posada. 12 monedas. Solo nos cobran 3 por persona. Es casi lo mismo que en la capital del sur, de donde venimos. Vale. Es verdad. Han raptado al príncipe Levin. Espero que esté bien. Necesitas objetos. Sí, vamos a ver qué venden aquí. Por curiosidad. Vale, aquí podemos comprar 3 herbs. Creo que nos da igual. Creo que queremos dual herbs. Pero no todavía. Vamos a tener... Primero vamos a tener que maximizar nuestro equipo. Y luego ya nos podemos plantear el comprar los dual herbs estos. Vale, ahí tenemos magia. Vamos a ver precios también. No sé qué vende, pero... Vale. Pero esto vamos a tener que comprarlo, estos dos. Creo que estos cuestan 4 de mana. Pero el freeze normal... Turnin... No sé qué hace, pero... Este recuerdo que lo compré pensando que sería para muertos vivientes. Y creo que... Que Nande no lo puede equipar. Así que no sé qué hace. Por lo menos vas a comprar un freeze. Y se lo vamos a equipar a... A nuestra maga. Wendy puede equiparse el turnin. Por eso digo que no sé qué es. Igual simplemente es que los personajes... O sea, los magos de este juego pueden... Pueden expulsar muertos vivientes. Que es lo que entiendo que es turnin. Pero no sé. La magia, por cierto, ya sabéis, no se puede vender. Me muero de hambre. Vale, veis, están las calles hechas mierda. La gente tiene hambre. Creo que aquí hay un tío al que no podemos contratar. ¿Tú qué te cuentas? Es fácil decir... Buscad al príncipe. Pero hay un montón de monstruos ahí fuera. Y ninguno de los que ha marchado ha vuelto. Ya, eso es lo mismo que pasaba con la princesa. Cosas. Entonces, querido, ¿me puedo ayudarte? Sí. Vale. Creo que aquí podemos reclutar a alguien. A Orión. Pero creo que Orión, hasta que no hagamos lo del príncipe, no va a querer unirse. Sí, busca otro. Pero bueno. No creo que podamos contratarlo hoy, básicamente. No sé, ya veremos. Hace un mes, raptaron al príncipe Labin. Labin no, Levin. Se llevaron toda nuestra comida y nuestro dinero. Poco quedan en la ciudad. Muchos ciudades... ¿Ciudades? Muchos soldados. Por muchas ciudades. Muchos soldados han ido en busca del príncipe. Pero ninguno ha vuelto. ¿Tú qué te cuentas? ¡Guau! Vale. Le preguntaremos al rey. En el castillo. Creo que la cosa es que los secuestradores, pues básicamente, han pedido el dinero y... Y la comida como rescate. Y se lo han quedado y ya está. Vale. Tenemos arma de hierro. Queremos para Zarna. Esto de red no sé qué es. Creo que es inútil. ¿Estás seguro? No. Pero probablemente lo queramos en algún momento, lo cual me toca un poco las pelotillas. Vamos a querer estos dos para los magos. Estos dos para los magos. Ya no tenemos dinero. Y esto para Zarna. Vale, vamos a empezar por estos dos, que creo que es lo que más nos va a rentar. Probablemente los otros dos los podamos pillar. ¿He comprado dos? A ver. Espada corta pasamos a espada de hierro. No sé de qué es la espada corta. Así que he comprado dos. Pasamos. Nos da cuatro de ataque. O tenemos que vender la que tenemos. Y esto. Vamos a venderlo todo junto. No a este, sino en la tienda al lado. Esto nos sube cinco puntos de defensa. Les va a hacer falta porque tienen muy poca vida. A ver si con lo que sacamos por lo que tenemos podemos comprar algo más. La tienda está ahí abajo. Obviamente me gustaría hacer las cosas lo más rápido posible. En plan de no dar demasiadas vueltas. Pero sé que va a tocar. Esto lo puedo vender. Quiero decir con eso que habrá momentos en los que vaya a un sitio creyendo que estoy preparado y no estaré preparado. 272. Vale, con eso podemos comprar algo, creo. O no nos da por un poquito. No, no, no puedo comprar un escudo. Lo que no puedo comprar son estos dos. Necesitamos 600 casi. A Wendy no vamos a cambiarle el bastón. Porque me suena que había un bastón de mago en la mazmorra por aquí cerca. O sea, que vamos, vamos, tiene que ser porque es la única que he jugado. Así que, de hecho igual también había un escudo, pero eso no me acuerdo. No me acuerdo muy bien. Me suena. Igual había de hecho ese escudo, pero creo que tenía algún problema y ya. Igual no podía conseguirlo antes de... O sea, no sé. Ya veremos. Ya digo, todo esto más o menos lo tengo hasta fresco. Porque tampoco, o sea, lo jugué cuando salió y le he dado algún tiento después. Vale, vamos a descansar y vamos a hablar con el rey. Y que nos dé la quest. Buenas noches. Acabamos de entrar por la mañana, pero buenas noches. Entiendo que esto pasa un día entero, por cierto. Ay, lo que no he mirado aquí es si tenían... Si tenían trabajo. Porque igual dejamos al León o... O a Balam o... O a alguien trabajando mientras hacemos el resto de cosas. No hay trabajos, vale. Pero creo que lo sabrá en el futuro. O sea, a veces vas a un sitio y no hay trabajo, pero luego avanza la trama y sí hay trabajo. Supongo que no hay trabajos porque están en la mierda. Así que igual cuando llegamos al príncipe es cuando hay un trabajo. ¿Es el castillo de Rubal? ¿Es el castillo de Rubal? Vale, vamos a preguntar a estos primero. Uy, podemos bajar. ¿Dónde está el príncipe Levin? Pronto no habrá un Rubal. ¿Y de ella? Ese es el menor de nuestros problemas. ¿Vamos a bajar? Aquí no tienen un coliseo. Tienen celdas. Dame comida, déjame salir. Mientras pueda darte comer a mis hijos. Vale, les dejo la portavista, pero no se van. También hay comida, déjame salir. Vale. Entiendo que... ¿Hay algo aquí? ¿Es que veis? No, no se puede buscar. Ese... Ha sido que me he chocado contra la pared. Vale. Bueno, pues están las celdas. Vemos que la gente lo está pasando mal. Incluso en las celdas. Obviamente, si la gente de fuera no puede comer. La gente que está en celdas... Es... Uf... Un poco peor. Vale. Vamos a ver dónde está el señor rey. ¿Qué te cuentas? Habla con todo el mundo. Es un gran consejo en este juego. Queda poca comida. Mucha gente... Se marchó para... Para pedir ayuda a Rodetia. Vale, ¿tú qué te cuentas? La ciudad está en caos. El príncipe. Mi hijo, Levin. Ha sido secuestrado. Eh... Sí. Bueno, Ransom. Bueno, sí. Ransom es pedir... Eh... ¿Cómo se llama? Cuando te secuestran es... Pues eso. Como pago, ¿no? Por el secuestro. Como... ¿Ves a dar la palabra? Pero... Pero es el concepto. ¿No? Y... Les han quitado toda la comida y todo el dinero. Y queda poco. Por favor, salva a Levin. Ah, podemos entrar aquí. Esta es la habitación del rey. Bueno, no puedo entrar. Aparentemente que sea la habitación del rey ya... Lo imposibilita. ¿Y tú? Soy Ragon. He jurado... Mi máxima lealtad al príncipe. Mis hombres lo están buscando. Ya, pero tú ahí bien que estás, ¿eh? Sentado en una silla. Es mi misión buscarlo. Vale. No vamos... Como decía, no vamos a... Creo... Que tenemos un pueblo más todavía. Así que no vamos a comprar el resto de cosas ahí. Pero vamos a ir con ojo. Por cierto, Midi tiene maná. Así que técnicamente podemos equiparle conjuros. No sé qué conjuros. Supongo que conjuros de mago. No creo que sean conjuros de... De clérigo. Aunque molaría tener unas pocas curas extra. Pero va a tener poca magia. Así que me imagino que tampoco curará mucho. Aunque pudiera curar. Este... Combate creo que está bien. Pero... Creo que hay dos combates. Uno con una rana... Con el mohawk ese. La de atrás. Mohawk. Y luego creo que hay otro que es al revés. Que son tres con mohawk. Y... Una sin. Y creo que este combate es el bueno. Para farmear y eso. 29 de oro y 9 de experiencia. Igual es al revés. Obviamente la del mohawk parece más... Más peligrosa. Pero... Quién sabe. Veis, hay otro pueblo ahí. Este creo que es súper caro descansar. Así que vamos a ir con el ojo. Ah, bueno. Sí, luego también está. Esas son venenosas. Eso no es bueno para farmear. Vale. Acabamos de gastar una de las hierbas. Antidiodo. Y... Ya os he dicho que... Nivel 10 antes de salir hacia el sitio. Así que... Si veis el nivel que tenemos... Bueno, justo Nande ha subido de nivel. Pero... Va a tocar farmear bastante aquí. Uy. Los fantasmas. Estos creo que meten bastante. Y no merecen mucho la pena. Vamos a comprobarlo. 3, 9 de daño. 3, 9 de daño a Wendy. Wendy está cobrando que te cagas. Nande también. Midi 13 de daño. Sí. Es buena cosa. Todo por 12 de experiencia y 36 de oro. No merece la pena. No sé si los encuentros son distintos de día y de noche tampoco. Este encuentro, por ejemplo, parecería que es algo como de noche, ¿no? Pero... Wendy está empezando a lanzar ya conjuros. A gusto. Creo que de vez en cuando tira ahí el conjuro de hielo. Tío, este otra vez. Bueno, tenemos bastante mana con Nande. Así que no debería morir nadie. Ahí está. Vale, amanece. Podemos mirar lo que hay aquí y ver lo que queremos gastarnos y eso. Torripona. Uy. Bueno, a ver, ¿qué tenéis aquí? Creo que tienen básicamente lo mismo que en la ciudad. Prácticamente. Pero tienen también el arco nuevo para Midi. Tienen el casco de hierro. Esto está al mismo precio. Y, vale, tienen esto de silver. El casco de hierro se lo habíamos... Sí, habíamos comprado un casco de hierro y le habíamos dado el de cuero a Midi. Vamos a querer el arco. Esto le va a mejorar bastante el daño, creo. Pero queremos estos dos también. Una vez tengamos... Básicamente vamos a tener que farmear hasta tener dos de estos y esto. Y poder pagarnos un montón de curas. Y creo que aquí podemos comprar... Vale, voy a comprobar. Bueno, para empezar tengo algo que vender. No. Vale, aquí podemos comprar las Dual Herbs. Y básicamente vamos a llenarnos el inventario de Dual Herbs. Así es la vida. ¿Cuánto cuesta descansar aquí? 40. Bien. Si vas a las minas, evita el desierto. Es más seguro seguir las montañas. Y sí, vamos a las minas. Es donde tienen al príncipe. Las minas del oeste no han sido utilizadas durante años. Ahora solo es un nido de cucarachas y murciélagos. Y las cucarachas, recuerdo que estaban muy bien. Los murciélagos, recuerdo que no estaban tan bien. Probablemente, como en todos los juegos. Siempre que hay murciélagos en un juego, son como mi némesis. Creo que aquí lo que pasa es que causan veneno o algo de eso. Bueno, envenenamiento. Tienen veneno. Salva al príncipe, por favor. ¿Y tú qué te cuentas? Los trabajos del gremio son específicos de clases. Solo los especialistas pueden tomarlos. Por el momento, la única clase que nos han requerido es el sexo de la persona. Pero bueno. Tío, traes fantasmas. Tengo un ojo en el maná de Nande. Mientras Nande tenga maná, podemos farmear. Aquí toca farmear. Así que esto voy a acelerarlo. Ya digo, necesitamos bastante pasta. Y nada más. Os voy a ahorrar un poco del farmeo. Lo vamos a acelerar. Y nos vemos en probablemente 10 minutos. Tampoco tardamos tanto en subir de nivel. Los combates son muy rápidos. Pero con eso. Ahora nos vemos. Vale. Pues Wendy ha subido a nivel 9. Tengo a todos los personajes a nivel 9. Y tengo mil... ¿Cuánto es? Mil trescientos veintiuno de oro. Parece mucho, pero se nos va a ir volando. Sobre todo teniendo en cuenta lo que cuestan los conjuros y demás cosas. Por lo demás, estamos bastante preparados. Wendy está un poco tocada. Zarna está un poco tocada. Pero bueno. Si no tengo que descansar ahora, pues no pasa nada. Vale. Cosas. Me he dado cuenta que no le he comprado los bastones ancient a ninguno de los dos. He dicho, ah, para Wendy no vamos a comprarlo porque vamos a encontrar uno. Pero podría haber comprado uno para Nande. En cualquier caso, no ha pasado. Así que nada, tendremos que apechugar. Queremos un arco. Y queremos dos de estos de silver. Y con esto estamos básicamente equipados. Quitando que Nande va a hacer un pelín menos de daño. Con su esto no va a tener mucho tiempo para usarlo. No obstante. Espera, este es el white. No. Eso va en el brazo. Es un brazalete. También para Wendy. Y para Midi tenemos el arco nuevo. Pasa de 28 de ataque a... 41 de ataque. Es bastante cambio, la verdad. Vale, entonces ahora lo que queremos hacer es rellenar nuestro inventario de hierbas. Y aunque hay objetos que vamos a querer pillar durante la quest, da igual. Vale, en el sentido de que... Uy, tendría que haberlo comprado aquí. Podemos comprar 12. Queremos dual herbs. Nos da para todas, ¿no? Sí. Además, sí queda el puntero en el mismo sitio. Así que vos insistiríamos. Gastaremos 2, 3, gastaremos dual herbs, 4, antes de pillar el objeto, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y 12. Y cuento con que... Probablemente las gastemos todas. Y andemos justos. Vale. Había dicho nivel 10, estamos a nivel 9. Espero subir algún nivel por el camino. Vale. Vamos a guardar aquí. Mejor nos preparamos para el camino. Dice Midi. Midi sabe. No sé por qué me lo ha dicho ahora, porque he descansado varias veces. Lo que sí voy a hacer va a ser sacar esto para asegurarme que se queda guardado. No quiero rehacer lo que acabo de hacer. Vamos a evitar el desierto. Y... Hmm. Venga, vamos a hacer nuestros combates. Debería huir de ellos. Aunque estos ya me hacen poco daño. Así que igual los aprovecho. Porque de experiencia van a ser parecidos. Al menos por ahora. Creo que aquí... Vale. Aquí está esto y creo que no podemos entrar. Creo que necesitamos el permiso del rey para cruzar. Esto es el checkpoint del sur, si no me equivoco. Das el permiso del rey. Y básicamente después de esta quest tenemos que salir por aquí. De eso me acuerdo. Pero no sé lo que hay abajo. Eso es lo último que he hecho. Vale. Que ya veis que es un par de horas de juego realmente. No tengo nada que... O sea, no tengo curas de veneno. De hierba. Porque en principio cuento con Nande para eso. Creo que solo cuesta un punto. Idealmente Zarna sube a nivel 10 antes de... Antes del fin de los tiempos. Este combate lo voy a evitar. Este combate es muchísimo daño. Si puedo evitarlo. Porque igual me pillan. No me pillan. Vale. Como veis aquí... Tenemos que entrar sí o sí en el desierto. Y estos pueden ser un problema. Los ogros de las arenas. No son tan duros como los del desierto de al lado de la ciudad. Es que hay unas montañas ahí a la derecha. Dividen dos desiertos. Este desierto es relativamente fácil. No. Ahí están. Este combate me puede tumbar un personaje. Vale. Si te tumban un personaje. Si te lo matan. Tienes que revivirlo en una iglesia. Y no hemos visto iglesias todavía en este... En este continente. ¿Vale? Tendría que volver al menos hasta... Hasta Nazal. Lo cual no me apetece. La verdad. Vale. Pues aquí están las minas. Y esta mazmorra más o menos me la sé. Vale. Tenemos que probar... Vale. Aquí tenemos murciélagos. Primero vamos a hacernos todos los encuentros que veamos. Y vamos a ver qué tal se nos dan. No hacen mucho daño. Pero creo que pueden envenenar. Creo que hay más tipos de murciélagos de todas formas. Así que igual estos no envenenan ni son otros. Quedan 30 de oro y 12 de experiencia. Vale. Creo que la primera la evitamos. Creo que hay un cofre aquí abajo. Si no es aquí, si era en la siguiente. Bueno, vamos a pasar de los murciélagos. Vamos a pasar de la mayoría de combates porque... El boss es duro. Y vamos... Prepararlo justo. Aunque parezca que tengamos todo. Vale. Cuatro cucarachas. Vamos a comparar. Este combate... Creo que eran duras. Pero hacían poco daño. Y daban mucha pasta. A ver. Hace poco daño. Aguantan un huevo. Hemos gastado nuestra primera dual herb. Ya veis. Acabamos de entrar en la mazmorra y hemos gastado una de nuestras 12 hierbas. Y 16 de experiencia y 60 de oro. El doble. Voy a mirar. O sea, quiero asegurar. Porque he dicho que había pillado... Vale, sí. Y hay un cofre. Perfecto. Y el cofre tiene... Dinero. Así que este no es el de... ¿Hay algo más? No. Bueno, el dinero está bien. El dinero es dinero. Pero... Hay uno que tiene un bastón que nos va a mejorar. Vale. Por esta va... Siempre que tengamos este encuentro, de todas formas, lo vamos a hacer. No nos hace... No nos hace mucho daño. Y la cantidad de pasta que nos dan, está muy bien. El problema es que igual estamos malgastando un poco a Wendy. Porque Wendy usa conjuros. Y quiero que use los conjuros contra el boss. Supongo que le puedo poner en conservar maná. Si nos vuelve a salir el grupo. Este es peor grupo. Pero mira, lo que voy a hacer va a ser... Táctica... Safe MP. Y así Wendy gasta menos conjuros. Ahí está. Gastando conjuros igualmente. No sé, Wendy. O sea... Ahorra maná. Solo tiraré un conjuro cada vez que pueda. Vale, no sé. Parece que ya he dejado de tirarlos. Vale. Misma experiencia, pero menos pasta. Es peor grupo. Vale. Eso de ahí arriba nos conecta con la puerta que hemos ignorado. No voy a poder librarme de todos los encuentros. De todas formas, ya veréis que alguno me comería igualmente. Este lo voy a evitar. Si puedo. Puedo. Vale, veis. Esas escaletas van para arriba. Es básicamente el sitio por el que... Podríamos haber bajado nada más empezar. No hemos subido. Vale, pues este combate lo vamos a hacer. Porque, a ver. Sigo queriendo que Zarna suba al menos un nivel. Y la mazmorra esta no es el peor sitio. Vale. ¿Veis? Los putos murciélagos. El murciélago. Solo había uno, pero... Me ha envenenado a Midi. Otra Dual Herb. Hacemos menos daño porque... Wendy no está haciendo sus conjuros. Entonces son más largos los combates también. A ver si puedo huir. Podemos. El único que vamos a hacer seguro es este. El de las cuatro cucarachas. Creo que estoy notando el problema. ¿Vale? Si veis ahí de vez en cuando salen los 17 de daños. Eso... Daños. Muy bien. Eso es Midi. Con su arco. ¿Vale? Que hace mucho daño. Nande creo que está haciendo 3 de daño porque está pegando bastonazos un poco mierdosos. Vale. Venga. Espero no estar cagándolo haciendo estos combates. Estamos cerca del final de la morra. Es cortita, pero... Realmente creo que es más interesante que suban Midi de nivel. ¿Hemos gastado cuánto...? Creo que hemos gastado ya cuatro hierbas. Es que... Debido a que estamos jodidos. Ya veréis. Que tendría que haber subido los 10 niveles. 8 de vida solo. Y Midi ha subido de nivel. Bueno. Subido uno de fuerza y uno de... Y tres de agilidad. Vale. Aquí tenemos que evitar la primera... Ah. Otra vez este... Voy a tener que decir que no. Bueno. Pues nada. Pues el juego dice... Dice que lo hagamos igualmente. Otra Dual Herb. Ah. Me está doliendo en el corazón. Otra Dual Herb. Ah. Bueno. Es que le he dicho a Nande que no gaste, pero... Ojalá pudiera decirle a Nande que cure. Porque las Dual Herb las puede usar cualquiera. ¿Vale? Y en el combate... No vamos a querer que las use cualquiera. En el combate contra el boss. Hay quien le ha hecho 20 de daño. Creo que ha sido Midi. Bueno, no sé. Porque Zarna también debe meter buenos mecos ahí. Vale. Esta la vamos a evitar. A ver si puedo huir. Tío. Técnicamente puedo mantener pulsado aquí el B. Intentar huir otra vez. Esta vez hemos tenido más suerte. Pero claro. Perdemos recursos y cosas cada vez. Vale. Perfecto. ¿Cómo es este? No. Gracias. Estamos teniendo más o menos suerte con las huidas de todas formas. Vale. Y esto debería llevarnos a un cofre. Aquí está. Perfecto. Por favor. Muy simple. Estamos casi al final de la mazmorra ya. No os penséis. Encontramos un bastón. Bastón de llamas. Que es para Wendy. Y... Joder. Solo nos quedan siete. Le baja el ataque. Pero le sube la magia un montón. Y le baja la inteligencia también. Creo que son como dos tipos de bastones distintos. No sé. No sé. Yo creo que es mejor. A la larga. ¿Vale? Porque cuando lanza conjuros es mejor tener más magia. Creo. Creo. No lo sé. Pero vale. Ahora podemos ir por la otra puerta. Y debería llevarnos directamente al final. Hay... Creo que vamos a tener otras escaleras para subir. Y esas nos van a llevar al camino que no hemos tomado. Que estaba cerca de la entrada. Ya lo veremos. Espero. Espero. Espero que tengamos suerte con este combate. Esta fue la primera vez que el juego me... Me dijo... No. No, no. Te equivocas. Bueno. La cueva del principio también. Si vas así a lo loco. También te revientan. Pero esto... Esto yo creo que es más... Más un recordatorio de lo que estás jugando. Voy a creer que pueda estar huyendo todos estos combates. Tan fácil. Pero bueno. Vale. Ahí arriba... No, esperáis aquí. Vale. ¿Veis? Eso va para arriba. Esas escaleras de arriba. Queremos estas que van para abajo. Esas de ahí arriba las vamos a tomar después. Cuando salgamos de aquí. Aparentemente estas escaleras tienen encuentro también. No son zona segura. Vale. Cuando salgamos vamos a tener que salir por donde estamos yendo ahora. Y podemos ir por las escaleras de arriba y nos llevan directos a la salida por otro sitio. Que no hemos bajado. Podemos bajar también por ahí y venir de aquí directamente. Por otro lado. Pero no nos habríamos llevado el bastón. O el oro. O no. Voy a intentar huir de este combate de todas formas. Vale. Flea. Vale. Y... Eso es. Este es el combate. Como veis están todos los cofres abiertos. Tenemos estos dos soldados. Y nos acercamos. Le dicen. Ey. Has robado nuestro tesoro. Y has liberado a nuestro cautivo. El príncipe. Bueno. Esta recompensa pone. Pero... Es el príncipe. Ladrón. Somos... Y este combate. Esto va a ser una locura. Pero aquí ya se acabó lo de ahorrar. Vamos a ponernos en... Pirámide, supongo. Y nada. Fight. Y crucemos los dedos. Tenemos siete curas. Más Nande. Nande puede curar diecisiete veces. Literalmente. Pero veréis qué mano de hostias. Once de daño. Ahí ha caído la primera hierba. Segunda hierba. Tercera hierba. Cuarta hierba. Quinta hierba. Una pura. Sexta hierba. Nos queda una. Una pura. Vale, ya está. Cuando solo queda uno... Hostia, hostia. Zarna está pura. Nada. Ya, ya está. Ya está. ¿Veis cómo estábamos... Estábamos apuradillos? Wendy sube a nivel diez. Creo que me han dado un 99 o 90 de experiencia. Vale. Esto nos ha acabado, pero no está el rey. El rey, el príncipe. Lo que sí, me ha parecido que nos han dado el amuleto este. Este lo tenemos que enseñar. Se lo tenemos que enseñar al rey. O al príncipe. Que el príncipe, básicamente, lo han rescatado. Pero no sabemos quién. Y sé que uno de estos cofres... No sé si es este. Este de aquí abajo. Este. Es un espudo de hierro, vale. Vale, pues ya está. Pues nos podemos ir. No hay más. Vale, esto... Cuando he jugado esto ya sé que no hay más. ¿Vale? No. Tendréis que creerme. No sé por qué estoy haciendo este combate. Supongo que para subir a Nande. Como veis, Nande tiene más requisito de nivel. Se va a ir quedando atrás. Imagino que es porque su maná es mucho más útil. Al fin de cuentas, Wendy... Pues sí, hace daño elemental y eso. Pero realmente podemos reemplazarla por alguien que pegue. Y también hará daño. Podríamos tener, supongo, otro ladrón que dispare misiles. Como Midi. Pero curar es como muy útil y muy único de... Bueno, no sé. No tanto del clérigo. Creo que los bisop también pueden. No sé si los amanes pueden. En cualquier caso, estamos un poco jodidos. Así que... Aunque Nande puede curarnos bastante. Wendy no tiene casi maná. Tiene más maná midi ahora mismo. Así que intentaré huir de los combates. Tenemos a todo el mundo a 10. A veces puedes fallar la segunda vez también. O sea, puedes seguir fallando, ¿vale? Hay combates de los que no puedes huir. Bueno, los que no puedes huir... Normalmente no tienes la forma de salir. Pero vale. Ahora iremos por aquí. Por arriba. Y en principio... Esto nos va a llevar derechos hacia el final. Debería llevarnos a un pasillo... Que hemos visto nada más entrar... Bueno, no sé si se veía. Pero está como por arriba. Tenemos que dar un poco de vuelta. Pero nos iba... Estamos yendo básicamente a donde estaba el cofre del dinero. Del principio de la mazmorra. Pero entrando desde la izquierda. Que había como otro camino que no he tomado. Uy. Bueno, ya casi podía haberlos dejado porque está bastante tocado. Vale, este. Si vamos para la derecha... Ahí parece. Vale, así que no vamos a ir para la derecha. Por arriba. Vamos a ir por la derecha. Por aquí. Por favor. Estoy en la mierda. Vale, veis. El cofre estaba ahí abajo. Esa es la primera que hemos... La primera escalera que hemos dejado pasar. Y... Claro. La misma escalera que hemos tomado ahora. Para volver. Esa de arriba a la izquierda. Podríamos haberla tomado al principio. Vale. Entrando desde ahí. Habríamos ido derechos al boss. Y bueno. Podríamos hacerlo con 12 hierbas. Así que igual podría haber venido un poco antes. De nivel técnicamente. Pero... Nos habríamos quedado sin los objetos. Eh, bueno. Bueno, no sé. Igual desde... Realmente... No sé. Igual hay una ruta mejor. Pero bueno. Así la hemos visto entera. Voy a ver si puedo evitar el desierto. Uno de cada dos... De estos. Es la posibilidad de comerme un combate horrible. Así que bueno. Vale. En cualquier caso. Esto ya... Se ha extendido bastante. Así que en el próximo episodio. Veremos qué es lo que pasa con el príncipe. Ahora lo único que vamos a hacer. Va a ser parar aquí en el pueblo este. Y dormir. Y guardar la partida. De hecho, mira. Vamos a matar a estas también. ¿Por qué no? Vale. Cizarna debe estar a punto de subir de nivel. De hecho. Por si ya con sus 100 puntos sería 146. No está a punto. Ni mucho menos. Son 11 combates o 12. Pero bueno. Aquí está el pueblecito este. Vamos a matar a estos monos. Como veis, Wendy ya está en la mierda. De maná. Y de todo. Tengo que mirar. No me he fijado. Si en el pueblo... En Rubal Capital. Igual ahí tienen... Tienen el... El bastón mejora para Nande. Porque la verdad es que... Habría venido bien que hiciera un poquito más de daño. Que Nande pega. Si no tiene que curar, pega. Vale. Pues... Hacemos esto. Y no sé cuánto dinero nos queda. Pero lo vamos a gastar todo en... En... En conjuros. En el siguiente episodio. Probablemente. 1266. No está mal. En cualquier caso, vamos a dejarlo aquí. Vamos a hablar con la gente. Gracias por salvar al príncipe. El hombre negro era tu compañero, ¿verdad? Vale. Aparentemente, un tipo con una capa negra. Creo que nos dicen que es una capa. Gracias por salvar al príncipe. Ese hombre negro era tu compañero, ¿verdad? Nos dice exactamente lo mismo. No sé si debería. Pero... Más gente nos va a hablar del tipo este. Venciste al... Al secuestrador que estaba aquí con el príncipe ayer. Eso es un poco raro. Y esta creo que solo nos va a decir otra vez. Sí, es ripona. Vale. Pues nada. Pues vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Espero que lo hayáis pasado bien. Nos vemos la semana que viene con más Chaos World. Y hasta entonces, como siempre. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!